hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de play experience estamos aquí en otro vídeo más de casa de shinies y como podéis ver estaba cazando el shiny metang la pre devolución de metagross y bueno en la primera mitad estaba con aparte de metang se aparecían ferocit y metang bueno no me ha salido el shiny que yo quería metang no era que yo quería pero me ha salido este shiny ferocit como veis es azulito ahí con los clavitos y todo esto muy guapo me encanta en realidad y bueno pues a ver si podemos atraparlo no porque está todo guapo me encanta vamos a darle vamos a primero a analizarlo vamos a darle caña vamos a tapar este shiny ah que estoy muy nervioso dispara al espejo que es esto madre mía si bueno me ha hecho mucho daño bueno vamos a darle con las poke a ver si con las ultra venga va vamos a darle caña uno ya está casa eh captura crítica puedes ir atrapado madre mía y ahí está el shiny ferocit madre mía que es y ahí lo podemos ver wei jeje que grande la onda quiero perder el mote vamos a ver su sus datos que los tengo en el equipo a ver los datos aquí arriba podemos ver naturaleza agitada safari mitra obviamente vamos a ver no me lo siento en español ya que estoy acostumbrado a A jugar en inglés Las naturalezas en español Vamos a ver cuál era la agitada Y bueno, estoy feliz, feliz De abajo, vemos La pantalla de abajo no la podéis ver Pero sale básicamente Pokémon Con la chiquita Y agitada es Impish Y eso, agitada es Mira, agitada Sube la defensa, baja el ataque especial Oye, que eso está bastante bien Eso está bastante bien Bueno, chavales, muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en En otro vídeo de Casa de Samy Y hasta la próxima, adiós